Música Por supuesto que muy complacido de que nos reencontremos en esta entrega de Tecnoclic en lo que se define si se le va a cobrar impuesto o no a las compras por debajo de 200 dólares que se hagan por internet, le queremos recomendar que los útiles escolares de sus hijos lo compren por internet y se va a ahorrar miles de pesos y hágalo ahora para que eso llegue antes del 15 o el 16 en lo que se define si se cobrará o no, que esperamos que no se haga. De inmediato vamos a presentarle en Amazon que es la plataforma de comercio electrónico más exitosa, con mayor cantidad de ofertas y segura para comprar por primera vez por internet. Ellos tienen un renglón que se llama Back to School que es de vuelta a la escuela en inglés en Estados Unidos donde como ustedes se fijan en pantalla usted puede comprar una diversidad de artículos desde lápices, desde crellones, todo lo que corresponde a la lista escolar de sus hijos. Lo que nosotros les recomendamos es que si usted tiene una tarjeta de crédito internacional usted entra a Amazon, usted puede abrir su cuenta, es bien sencillo y usted entonces con su tarjeta de crédito realiza la compra de su preferencia. Como todos estos son artículos por debajo de 200 dólares, cuando lleguen a la República Dominicana, si llegan antes del periodo en el que se presume que podría entrar en vigencia esta disposición de cobrar impuestos a artículos por debajo de 200 dólares, entonces pagaría. Pero si lo hace desde ahora, le va a llegar con tiempo. Usted debe de tener la tarjeta, tiene que tener una cuenta con un courier, que son las empresas que manejan la paquetería. Ellos tienen una dirección en los Estados Unidos, que es la dirección que usted va a poner en Amazon, porque Amazon no vende fuera de los Estados Unidos. Es una plataforma concebida para vender al público de los Estados Unidos. Entonces usted tiene que tener una dirección en Estados Unidos, que esa se la da su courier. Si usted no tiene tarjeta de crédito, puede ir al banco de su preferencia y puede comprar una tarjeta de crédito prepago. Usted deposita una cantidad de dólares, que pueden ser por ejemplo 200 dólares, entonces le entrega una tarjeta prepago y hace la compra. Si le parece también muy complejo, puede ir a cualquiera de los couriers de su preferencia y ahí ellos tienen áreas habilitadas para hacer compras por Internet. Y usted lleva la lista escolar de artículos que debe de comprar para sus hijos e hijas y entonces en el courier le van a hacer la compra, esa compra le llega y usted se va a ahorrar hasta el 150% y en esta crisis económica hay que ahorrar, hay que buscar alternativas. Y además esto es un secreto entre ustedes y nosotros, nadie se enterará. Vamos a comprar los artículos escolares por Internet, aquí escondido entre nosotros, en los que siguen conspirando en contra de la clase media, nos ahorramos este dinero y seguimos combatiendo. Le vamos a enviar estos enlaces con los detalles de los artículos a través de nuestra cuenta en Twitter que es ING Morrison. Pueden ampliar estos temas visitando nuestro portal de tecnología, audienciaelectronica.net. Continúen informándose en esta emisión estelar de Telenoticias. Hasta una próxima entrega de Tecnoclip.